A ver, a ver cómo empezamos esto, chicos. Puede que sea quizá uno de los pospartidos más duros que he hecho y eso que llevamos haciendo ya desde el año que viene, desde la temporada pasada. Esta temporada ha sido un desastre, la verdad es que pocos pospartidos he hecho de buen humor, pocos pospartidos he hecho con ganas de hablar de fútbol. Realmente la mayoría han sido siempre criticando, me acaba cansando el estar siempre enfadado, el estar siempre crítico con un equipo al que quiero, al que amo. Y lo de hoy, la verdad, no sé cómo explicarlo porque yo creo que nos pasa a todos. Creo que tenemos la sensación de que no va a llegar ese final, de que todavía queda una última bala, pero desde luego si nos queda una última bala tiene que ser épica. Tiene que ser épica porque ahora mismo para mí, y sintiéndolo mucho, pero vamos, hace unos pospartidos, hace unas jornadas, pues lo decía también un poco, poniéndome en lo peor, porque yo soy un tío que siempre se pone en lo peor y que siempre prefiere llevarse una alegría viendo que se ha equivocado y que todo sale bien, a saber desde hace mucho tiempo que va a salir algo mal, pero a día de hoy, para mí, ya de forma realista, estamos en segunda división. El Real Madrid está en segunda división, chicos, y cuanto antes abramos los ojos, menor va a ser la hostia, de verdad, porque lo de hoy, para mí, ha sido una hostia terrible. No sé ni por dónde empezar este pospartido, os lo digo de corazón. Te estás jugando la puta vida, tío, y has hecho un disparo a puerta en 90 minutos, has probado cuatro sistemas diferentes, has cambiado jugadores clave para jugar a cosas diferentes y al final no has hecho nada. Ves que se te está yendo la liga, que se te está yendo la permanencia, que tanto Elche como Huesca salen a morir, salen a comerse al rival a ver si tienen una mínima posibilidad de poder ganar, de agarrarse a la categoría, y nosotros jornada tras jornada seguimos todavía especulando, siendo rácanos, agarrándonos a un sistema que no funciona, agarrándonos a una idea de juego que no funciona, y joder, que si ser del Real Madrid nos ha enseñado algo, es a que nos han dado unas hostias en todos los terrenos de juego, en todos los campos, en todas las categorías, de todos los colores, tío, pero es que otra vez más, otra hostia, otra vez ves como un equipo que puede dar mucho más, que se ha hecho muy buena inversión, que se está creciendo a niveles estratosféricos para o quedar el Real Valladolid fuera del terreno de juego, y que luego en lo deportivo no damos el callo, tío, otra vez, otra vez a segunda división, otra vez a comernos segunda división, tío, es otra vez una hostia que nos han dado en toda la cara, pero en toda la cara, y hoy ya nos la han dado además a mano abierta, no sé de verdad, pero es que os lo juro, os lo juro que me está doliendo hacer este vídeo, o sea, lo estoy pasando mal, que puedo ser un tío que puede tener un sentido del humor un poco ácido, que luego en redes sociales parece que me da todo igual, que pongo cuatro memes, pero coño, o sea, de verdad, los que realmente me conocen, o sea, saben que todo el humor que utilizo, que todas las bromas que hago también en muchos vídeos, que parece que me lo tomo un poco a cachondeo, que hago siempre así los memes, el graciosete, el payasete, o sea, saben que realmente lo hago por crearme un escudo y por abstraerme de todo eso que realmente me hace daño, o sea, realmente sufro con este Real Valladolid, realmente ha sido una temporada de mierda, realmente todos los fines de semana ha sido un suplicio ver a este equipo, o sea, lo he pasado mal, me he puesto muy triste muchas veces, vivir jornada tras jornada un ridículo, fallos absurdos, ver cómo se está manchando el escudo que has mamado desde pequeño, como una temporada que tenía que ser totalmente diferente por la plantilla que teníamos, ha sido la peor de todas que recuerdo desde hace muchísimo tiempo en cuanto a sensaciones, en cuanto a resultados, en cuanto a rachas, o sea, no nos engañemos, o sea, realmente tenemos mucha suerte, esta temporada el Real Valladolid ha tenido mucha suerte, es que tendríamos que estar colistas, tendríamos que estar colistas porque es lo que nos merecemos y no hemos tenido mala suerte como nos han estado vendiendo también, hemos tenido muchísima suerte, hemos tenido muchísima suerte de llegar a 10 puntos esta temporada, que está siendo horrorosa, que tengo unas ganas de que termine ya, de que terminen los dos partidos que nos quedan ya, hacer una limpia, recapacitar, ver en qué se puede mejorar, ver quiénes se van, ver quiénes se quedan, pero sobre todo ya desconectar de este despropósito que nos está quitando la vida a todos poco a poco cada fin de semana, y a mí la vida me la ha acabado de quitar hoy, de verdad, o sea, es que ya me da igual la Real Sociedad, ya me da igual el Atlético Madrid, pero ¿dónde vamos jugando así, tíos? ¿Dónde vamos jugando así? ¿Pero dónde vamos con esta actitud, de verdad? Si estamos vendiendo como gestas desde la temporada pasada, ganar en Butarque, ganar a un Elche, ganar a un Huesca, por favor, con el máximo respeto a estos equipos que encima salen a morder al rival y a hacer todo lo posible para mantenerse en primera, que es mucho más de lo que estamos haciendo ya nosotros, pero coño, por favor, o sea, un poquito más de sangre, de corazón, de no sé cómo decirlo, de garra, joder, que se puede jugar mal al fútbol y terminar el partido diciendo, joder, pues lo han dado todo, lo han dado todo, somos más malos que mi puta madre, pero ahí se han muerto los 11 en el campo, tío, y coño, yo creo que eso todos nos daríamos cuenta si pasasen el terreno de juego, pero no ha pasado ni un partido de esta temporada, ni un partido, tío, y se termina hoy el partido con 0-2, con un recebimiento que ha hecho la afición de puta madre para que el equipo subiese al estadio viendo banderas, viendo a la gente animando, viendo que a pesar de que se está pasando mal, la gente está con ellos, se lleva haciendo toda la semana también lo de colgar la bandera en los balcones, que es que coño, o sea, ojalá, ojalá este año el equipo hubiese estado a la altura de lo que ha aguantado la afición, que encima lo ha aguantado desde casa, que es triplemente doloroso, es triplemente doloroso no poder animar a tu equipo, no poder estar en el estadio con ellos, no sé, o sea, de verdad, o sea, hoy, es que no sé ni qué decir, o sea, os lo digo de verdad, no sé ni qué decir, no sé ni qué decir, o sea, no sé ni cómo me siento, o sea, me siento enfadado, me siento triste, me siento con una rabia increíble de ver cómo esta temporada la hemos tirado al carajo, cómo la temporada que viene vamos a estar otra vez en segunda división, cómo vamos a intentar luchar otra vez para subir a primera si no nos pasa algo peor, que es que rezo porque no nos pase algo peor, y de verdad que las únicas ganas que tengo ahora mismo es de que esto termine, de que esto termine ya de una puta vez, que descendamos ya si tenemos que descender, pero por favor, ya basta, ya basta, tío, de esta temporada, qué asco de temporada, tío. Y no sé, esta es mi opinión del pospartido, es que os puedo decir miles de cosas, tío, o sea, no entiendo hoy que Nacho haya sido titular, que le ha cagado además en el gol que ha marcado Gerard Moreno, no entiendo cómo Tony Villa, un tío que no ha jugado en todo 2021, sale hoy como titular, no sé, a mí me gusta Tony Villa y no creo que haya hecho mal partido, pero es que no entiendo ese nivel de gestión, o sea, no lo entiendo, de verdad, o sea, me parece una pérdida de rumbo que es más grande que la Catedral de Burgos, de verdad, o sea, no sabemos ni a dónde vamos, ni nosotros mismos sabemos lo que hacemos, y es que muchas veces me da la sensación de que el enemigo está dentro de casa, el enemigo está dentro de casa, chicos, o sea, no puedes salir a jugarte un partido como el que te juegas hoy contra el Villarreal con siete cambios, con unas cosas que yo de verdad no entiendo. Y nada, ya está, ya está, de verdad, me he desahogado bastante y no sé, si os queréis desahogar y poned abajo algún comentario o lo que queráis poner, pues oye, sois libres como siempre, y ya está, nos vemos este fin de semana en el próximo pospartido, que nos van a quedar dos en primera división. Gracias. 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 Gracias.